Música Muy buenas tetes, lindas señoritas, solvengay, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo uno de esos vídeos que os encantan ya que hay un juego con muy buena pinta gratis Es el Battlerite, el inconveniente es que tenéis que correr porque solo está gratis hasta las 9 de la noche de hoy domingo 4 hora española El enlace a su página de la tienda de Steam os lo dejo en la descripción del vídeo Así que mejor pausar el vídeo, os lo cogéis y luego seguís viendo el vídeo Bien, el caso es que se trata de un juego que a muchos recordará a un MOBA, un juego como el LoL, League of Legends y el Heroes of the Storm Pero en este caso no, este juego es puro PvP, acción sin parar, no hay torres ni minions, eres tú y tus compañeros contra otros jugadores Además que no hay que subir nivel ni equiparse ítems, prima la habilidad de cada uno Vamos que un nivel máximo y un nivel 1 están igualados, salvo por los conocimientos obviamente Y bueno, dicho esto, un rápido repaso a los requisitos Del sistema operativo Windows 7 en adelante Del procesador, un Dual Core de Intel o una AMD a 2,8 GHz De RAM, 2 GB De gráfica, una Intel HD 3000 Es decir, lo que sería la gráfica integrada de los procesadores de Intel de segunda generación Los Andy Bleach en adelante Y 1,5 GB de espacio en el disco duro Y nada chicos, este ha sido el breve vídeo Espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau Chau! 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 Chau!